Elemento de la Selección Mexicana sin asimilar que jueguen en contra del Valencia ¿Qué elemento no puede asimilar el duelo de la Selección Mexicana en contra de Valencia? La Selección Mexicana se verá las caras con el equipo de Valencia el próximo 12 de octubre. Una realidad es que el partido ante el conjunto de Mestalla ha generado controversia. Un elemento del combinado nacional sigue sin asimilar dicho amistoso. Aquí te contamos los detalles. En los últimos meses el trío ha sufrido varios descalabros incluyendo una derrota en la final de la Nations League contra Estados Unidos y una temprana eliminación en la fase de grupos de la Copa América 2024. Estos fracasos culminaron en la destitución de entrenadores como Diego Coca y Jaime Lozano. Ahora con Javier Aguirre al mando se esperaba un nuevo inicio que atrajera a los seguidores. Algo que no sucedió en la última ocasión ante un rival de poca influencia internacional como Nueva Zelanda. A pesar de ello su amistoso en contra del Valencia ha generado que un elemento del tri no puede asimilar dicho duelo. ¿Qué elemento no puede asimilar el duelo de la Selección Mexicana en contra de Valencia? El jugador de Locomotive de Moscú, César Montes, admitió para TUDN que aún no asimila jugar ante un club a nivel selección. De igual modo comentó que entiende que sea así debido a lo complicado que es conseguir un combinado nacional de jerarquía ante compromisos de carácter oficial. Es difícil asimilar jugar contra un club. Es lo que nos toca. Seguro muchas selecciones compiten por algo y nosotros no. Todos están ocupados. Valencia es un gran club. Juega en una de las mejores ligas y afrontarlo de la mejor manera. El club trata de contar con los mejores jugadores del mundo de acuerdo a sus posibilidades. Y creo que Valencia es un gran club que tiene jugadores de jerarquía. Que vamos a enfrentarlo de la mejor manera y es un partido de preparación para nosotros. Para ellos también y será un lindo encuentro. Comentó César Montes para TUDN. Uno de los temas más controversiales en la Selección Mexicana ha sido la poca asistencia tras su desastrosa Copa América. En los cotejos ante Nueva Zelanda y Canadá se vio poca asistencia. De igual modo no han tenido la compra deseada en el boletaje en el partido que jugaron a manos del Valencia en el Estadio Guautemoc. ¿Buscan reconectar? Queremos reconectar con ellos. Debemos demostrar dentro del campo y poco a poco se van a ir sumando más. Estos partidos son importantes en nuestra casa. Conectar con ellos, ganar sobre todo, son importantes estos partidos para eso. Estos partidos en casa son partidos importantes para nosotros. Sabemos la situación en la que estamos. Que la gente vuelva a conectar con nosotros, dejaremos todo para volver a conectar con ellos. Culminó el central de Locomotiv, Moscú. Es importante mencionar que ha sido el central titular de la Selección tras los retiros de Héctor Moreno. De igual modo ha tenido cabida en el viejo continente en los equipos como Español, Almería y Locomotiv de Moscú. Por otro lado, Selección Mexicana quiere jugar contra clubes de Argentina. Todo parece indicar que la Selección Mexicana quiere jugar contra clubes de Argentina. De igual forma buscarán equipos de Brasil. Luego del criticado duelo ante el Valencia en España, todo parece indicar que desde la Federación Mexicana de Fútbol tienen la intención de buscar duelos similares. Sobre todo con equipos que puedan generar competencia para el tricolor. De acuerdo con información de Rubén Rodríguez, en la cadena Fox Sports México, un comité de selección es viajo a Argentina. Más específico en Buenos Aires. Esto con la encomienda de entablar negociaciones con algunos equipos. Es decir, dentro de los potenciales rivales del tricolor estaría la posibilidad de verlo en River Plate y Boca Juniors. Desde hace tiempo, se ha estado analizando desde la Federación la posibilidad de sostener encuentros ante clubes de Sudamérica. Sin embargo, una de las situaciones que han estado analizando es determinar la sede de los encuentros. Ya sea que los clubes viajen a México, en tanto que también puede ser que los aztecas viajen. Van a buscar más partidos contra clubes. Andaba una comisión en Buenos Aires. No sé si la idea es que México vaya a jugar a Argentina o que los clubes argentinos vengan acá a jugar contra la selección. Indicó el periodista Rubén Rodríguez dentro de Fox Sports Radio México. Con lo que confirmó la información al respecto y tienen posibilidades de concretar nuevos rivales. Los dirigidos por Javier Aguirre deben buscar equipos en lugar de combinados nacionales. Esto luego que no tienen eliminatorias, partidos ni torneos oficiales. Tienen la encomienda de poder encontrar rivales que puedan aportar con el cometido de funcionar como rivales dignos. En tanto que el comisionado Juan Carlos Rodríguez ya había comentado que tratarían de cerrar a dos equipos brasileños y dos argentinos. Esto para poder enfrentar partidos amistosos en fechas no FIFA. Con lo que cada vez está más cerca la posibilidad que esto suceda. Sobre todo porque el tri debe cumplir con sus compromisos con la empresa Zoom. Cabe destacar que además de River Plate y Boca Juniors ha salido a relucir el nombre del Sao Paulo de Brasil. Como otro de los clubes que tienen en mente para que sean rivales del equipo tricolor. Pero por el momento ninguno está confirmado y se espera que sea en breve cuando tengan totalmente amarrados estos partidos. ¡Gracias! ¡Gracias!